Música 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 Calentamos la suerte, la suerte, la suerte, y de héroes celestos. Cinco millones y medio le puso azúcar en libertad. Como no tienen pendientes, no se queda de pasión. La piedra del mar, a lo llorar de la vida. El gobierno se deba, ya no tuvo presión. Por un contra del arma, la fuerza y la fuerza. El gobierno se deba, ya no tuvo presión. El gobierno se deba, ya no tuvo presión. Sí, se volvió. El gobierno se deba, ya no tutelo. El gobierno, al Señor, se deba, ya no Venezuela. El gobierno se deba, ya no tuvo presión. Al algo en su 편. No va a ser en el camino, pero me viva Y sin poder de ti, no se imagina Para ti tengo el truco ¿Con qué me pago a la vida? Con todo lo que me ha dado Al querer y al dinero Ahorita no me he malgado Cuando voy a parar Pero al dinero me ha machocado ¡Miramos! Me gusta mucho lo bueno Es un día que los me ha dado De la mucha mucha orgullita Que se los me ha adorado La que más me ha gustado Siempre la traigo a mi lado Cuando voy para guerreros Siempre le he puesto un becayo Ya que soy guerrero A la calle le doy un caballo Aparece mi buenita Tengo el microco de caño Tengo mi truco de caño ¡Uh! Tengo mi truco de caño 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 Tengo la fe de su venta ¡Gracias muchachos! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Thank you! ¡Gracias!